Así que estamos muy felices de estar nuevamente en uno de los momentos más importantes de nuestro Carnaval 2017. Fiesta entre río y mar nos llevará a un encuentro mágico con la tradición. A la reina del Carnaval de Barranquilla, señoras y señores, con ustedes, Estefany Peintosa-Volgas. Y la gente aplaude, aplaude, aplaude. El Perú de Catia. El Perú de Catia. ¡Qué juego carajo! ¡Qué sabroso que yo toco! ¡Qué sabroso que yo toco! Salía, 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 salía la llorona, por la calle de mi pueblo gritando a toda hora. Salía, 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 salía la llorona, por la calle de mi pueblo gritando a toda hora. Con su grito temproso que se vaya de aquí para allá, todo el que estaba tomando enseguida sin la punta. Allá, salía, 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 salía la llorona, por la calle de mi pueblo gritando a toda hora. La creencia de mi pueblo gritando a toda hora. La creencia de mi pueblo gritando a todo el mundo le olvidó, no recuerda la llorona y hasta se nos encontró. ¡Qué digo! ¡Qué digo! ¡Qué digo! ¡Qué digo! ¡Qué digo! La creencia de mi pueblo gritando a toda hora. ¡Suscríbete al canal!